Para seguir tratando este tema, estamos en comunicación con Carlos Reggiardo, que es uno de los abogados creyentes en esta causa. Gracias por atendernos, bienvenido a Telenoche. Gracias, Evoquilino, un saludo para vos y para todos. Muchas gracias. ¿Usted representa a cuántas familias de víctimas de esta masacre? Yo represento junto al doctor Rossi a cuatro de las seis familias de los fallecidos en el día del incendio, ahí en la Unidad Penal de Victoria, lo cual venimos trabajando desde hace bastante. Yo quiero destacar la investigación que ha llevado adelante el doctor Huaita, que recién lo escuchaba, y bueno, hemos compartido los criterios, no solamente en la calificación legal, sino en los pedidos de las penas, y esperamos que después de tanto tiempo pueda haber justicia por un hecho que sacudió, y no solo en la ciudad de Victoria, sino a toda la provincia. Claro que sí. ¿Y por qué pasó tanto tiempo para llegar a juicio? Estábamos repasando, ¿no? Que hubo siete suspensiones del debate oral, ¿no? Sí, hubo cambios en las defensas, hubo algunas contingencias, que son propias de los procesos penales que se dan. Lo que pasa es que la pandemia hizo que sea irrealizable, porque imagínense que hay muchos testigos, están los familiares, están los creyentes, están muchísima gente que tiene que estar presente en la audiencia. Entonces, se buscó la forma de hacer el juicio, se indicó una fecha, se acondicionó el cuartel de bomberos de la ciudad de Guayaguay especialmente para poder hacer este juicio. Así que fue realmente cosas que fueron ajenas, digamos, a la voluntad en una de las partes y que han demorado esto, que obviamente hay una sensación por ahí, había de desazón, de desasosiego por parte de los familiares que quieren justicia para sus víctimas, ¿no? Así lo escuchábamos, bueno, al fiscal justamente que repasaba la importancia que tiene la declaración de quienes estaban en la misma celda que los atacantes. ¿Qué se conoce de los motivos o del inicio, ¿no?, de esta acción que llevaron a cabo para terminar con la vida de seis personas? Y bueno, yo quiero destacar que estos internos, no solamente porque veían el programa cuando contaban el hecho y las edades de los distintos internos, que eran todos jóvenes, salvo el señor Silva, digamos, que era mayor, y era una especie, digamos, como padre de los chicos, los guiaba, era quien les aconsejaba que no consumieran drogas. Y bueno, llegaron estos reclusos con esos traslados que se dan en el servicio penitenciario, que eran con penas importantes, porque venían ya con delitos con unas escalas penales altas, y bueno, mucho consumo de drogas, una cuestión que hacía la convivencia bastante difícil. Y estas personas que estaban próximos a salir, que no querían, digamos, tener inconvenientes, no querían tener problemas, tenían calificaciones muy buenas en cuanto a su conducta y en cuanto al paso por la unidad penal, venían bien, digamos, por haber cumplido además penas por delitos, digamos, menores, no eran penas largas, eran penas de tres años y medio, cuatro años y unos meses, digamos, eran penas cortas, no así la de los asesinos que venían con un frondoso prontuario y eran peligrosos, por eso nosotros consideramos que es una tragedia que quizás, digamos, más allá de que uno no puede prever lo que hicieron y en el video se ve estos asesinos en tan poco tiempo, pero obviamente esto tiene que servir como lección para el servicio penitenciario que necesita profundas reformas, porque hoy no contiene a quienes están ahí alojados, no los resocializan, y la mayoría sale en peores condiciones de las que ingresó y eso tiene que ver con la superpoblación carcelaria y con un montón de cosas que se dan, obviamente, por falta de recursos, por problemas que se dan en todos lados, pero que obviamente es un desafío, una vez que haya sentencia, es un desafío tomar nota de esto y para que no vuelva a ocurrir. Claro, claro, estaban todos, son todos internos en una cárcel, donde se supone que hay un máximo control para evitar todo tipo de hechos, incluso este que ha sido el más grave de todos en la historia de la provincia de Entre Ríos. Seguiremos, obviamente, cerca del desarrollo de este juicio, esperando entonces cuál es la resolución del tribunal. Muchas gracias, Reciardo. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego y a su disposición. Hasta luego. ¡Gracias!